Surgió de la utilización en lugar de vidrio como placa transparente para el mercado de imágenes de María y para recipientes de relíquios. Puesto que las hojas cerradas de selenita en la posición con el vidrio de la época, estaban libres de bocujas y eran de un espesor más parejo. La pieza es particular, es un espesor más particular. La pieza es particular, es un espesor más particular. Vuelta. La pieza es particular y con el calidad. La pieza es decir que las penas tiendas.